Vámonos ahora a Colombia. La policía de ese país dijo que investiga el secuestro y posterior liberación de un capitán que había denunciado la existencia de una red de prostitución homosexual dentro de la propia institución. Desde Bogotá, Yesid Vaquero nos explica por qué tanto el abogado del oficial como el director de la policía dicen que hay todavía mucho que averiguar sobre el secuestro. Estas fueron las primeras fotos que se conocieron tras la extraña desaparición del capitán de la policía, Ángelo Palacios. Según el abogado defensor del oficial, testigo principal de la supuesta existencia de la comunidad del Anillo, la red de prostitución homosexual que funcionaba en el interior de la policía de Colombia, las imágenes habrían sido tomadas después de que el capitán se fugara de sus supuestos captores. Sin embargo, lo que aún no se sabe, entre otras muchas cosas, es quién las tomó. A mi juicio todavía queda mucho por esclarecer y el capitán Ángelo Palacios realmente ha sido objeto de presiones, amenazas. La misma policía nacional tampoco dio un informe oficial de lo sucedido. Nosotros vamos a identificar qué fue lo que realmente pasó allí. Y del capitán Palacios, sólo se conocen las declaraciones públicas que hizo antes de su presunto rapto, una en 2014 cuando alertó que estaba amenazado. Yo sé que ellos van a matar a mí, yo sé que sí. Y esta otra hace menos de un mes concedida en exclusiva al periodista independiente Gonzalo Guillén para Univisión. En este momento no tengo protección de ninguna entidad. Palacios al parecer fue raptado el sábado en la noche cuando conducía este auto por una carretera del departamento de Norte de Santander por cuatro hombres armados aún no identificados. A su padre que iba con él no lo tocaron y le dijeron que se lo devolverían en una hora, pero Ángelo, según la policía, sólo apareció esta mañana. Vamos a hacer todos los protocolos para la seguridad del capitán. Pero aunque su desaparición en extrañas circunstancias sigue siendo un misterio, para el abogado hay algo que no tiene duda. La comunidad del anillo existió en un momento en la escuela de cadetes y luego ahora salió con más fuerza porque hay las personas que en su momento eran agredidas, ahora se convirtieron en agresores. Aunque la desaparición del capitán Ángelo Palacios, el principal testigo de la existencia de la comunidad del anillo al interior de la policía en Colombia, no duró más de 36 horas y los móviles de su supuesto secuestro todavía no están esclarecidos, algo hay en común entre la policía y su defensa y es que ambos piensan que tras el rapto hay algo que todavía no está claro. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.